Médico, antropólogo social y etnólogo, Mario Humberto Ruz Sosa suma más de 45 años en la academia, la investigación y la difusión del conocimiento en la UNAM. Interesado en el paisaje, la lingüística histórica y la vida cotidiana de los pueblos mayas desde Chiapas hasta Guatemala, el doctor Ruz es reconocido como uno de los especialistas en la historia colonial del mundo maya, un referente en este y otros temas de dicha cultura a nivel nacional e internacional. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, cursó al mismo tiempo estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para después realizar estudios de posgrado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, bajo la guía de Ángel Palermo. Completó sus estudios de posgrado en París con un diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y el doctorado en Etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de los que se graduó con la mención 3 Honorable. Uno de sus principales aportes ha sido el estudio de las etnias mayas de Chiapas como la Tojolabal, sobre la que escribió una monografía exhaustiva. Ha trabajado asimismo con grupos mayas de Tabasco, Yucatán y Guatemala, analizando el impacto del devenir histórico en su condición socioeconómica actual. Me di cuenta que tenía que aproximarme más a la cultura y lo que es la concepción de la salud y la enfermedad en los grupos indígenas. Entonces la antropología me ayudó muchísimo en ese sentido. Destaca su labor en el desarrollo de los estudios de la lingüística histórica de más de una docena de idiomas originarios de México y Guatemala, así como la recuperación de manuscritos antiguos. Me empecé a aproximar a las lenguas porque finalmente la lengua te revela el mundo en que vive quien la habla. Me fui aproximando a los diccionarios y a las gramáticas de la época virreinal. Y entonces utilicé esos diccionarios y esas gramáticas para reconstruir la vida de los pueblos. En el ámbito docente participó en la elaboración y revisión de cuatro proyectos de planes de estudio. Ha sido director de tesis y jurado en exámenes profesionales de licenciatura y posgrado, así como profesor en las universidades de Nueva York, Berkeley, París 10, Complutense de Madrid, Inalco en Francia y Flaxo en Ecuador. Ha recibido diversas distinciones como el Premio Francisco Javier Clavijero, el Premio Nacional en Investigación en Ciencias Sociales de la Academia de la Investigación Científica, el Premio Chiapas en Ciencias y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. Diseñó y dirigió el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán, y fue director del Instituto de Investigaciones Filológicas, además de diseñar y coordinar otras entidades fuera de la UNAM. Su trabajo de investigación se ha vertido en numerosas publicaciones, que hoy son material de referencia, como Tabasco Histórico, Memoria Vegetal y Yucatán, un Universo Peninsular, libros que dan fe de su interés por difundir el conocimiento. Por su labor de investigación multidisciplinaria e integral y su trayectoria como científico social, el doctor Mario Humberto Ruz Sosa es candidato al nombramiento de investigador emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México.